Amplio currículum de Vicent y sin más te pasamos la palabra para el tema propuesto, el tratamiento integrado de las lenguas unificado y diversificado en el proyecto lingüístico de CENT. Buen día, moltes gràcies per vindre. Bueno, debo decirles que estoy muy nervioso. Es la primera conferencia en mi vida que hago en castellano y tengo ganas de comprobar si realmente el acceso a la competencia subyacente común, como dice Cummins, es tan automático o no es tan automático. Bien, hay una cosa que me gustaría decirles antes de empezar y es por qué una persona llega a los 72 años y aún está trabajando en temas de educación plurilingüe. Y les diré que hacia el año 80, en 1980, cuando empecé a trabajar ya en serio en la enseñanza del valenciano, diré valenciano o catalán. Valenciano es la manera cariñosa que tenemos en Valencia de decir catalán. Es una denominación que usamos desde el siglo XV, pero cuando diga valenciano ustedes automáticamente traduzcan como catalán. Digo que hacia los 80 me di cuenta de una cosa que creo que fue importante y es que el valenciano era una lengua minorizada, muy minorizada, y que abandonada sus fuerzas no tenía ninguna solución. Enseñar valenciano, inglés y castellano independientemente significaba la muerte lenta del valenciano. La única manera era plantear una educación en aquellos momentos plurilingüe con el inglés, con la incorporación del inglés y hacer un tratamiento integrado. Era la única manera de colocar el valenciano en el centro organizador, en el centro de gravedad de todo el currículum de lenguas. Decir, por ejemplo, en estos momentos, tratamiento integrado de lenguas es tener siempre en mente que hablamos de una educación plurilingüe en la cual el valenciano debemos darle desde la escuela todos los triunfos de la baraja para poder ganar la partida. Lo digo porque, como hablaré hoy de un aspecto muy, digamos, concreto, parecerá que este mensaje queda muy diluido, pero deben tener ustedes siempre en cuenta que el tratamiento integrado y la educación plurilingüe tal como la planteamos allí significa siempre dar al valenciano la parte del león tanto en su incorporación al sistema educativo como en, digamos, la distribución de horas en el tiempo de instrucción. La perspectiva, ya les digo, siempre es de educación plurilingüe, pero para entrar rápidamente en materia, porque el tiempo lo tenemos muy escaso, si encuentro la tecla, entraremos ya en cómo entendemos, no digo cómo es el tratamiento integrado de lenguas, porque todos los aspectos de diseño pedagógico pueden ser de muchísimas maneras, se pueden hacer de muchísimas maneras bien y de muchísimas maneras mal. Esta es una de las maneras que nosotros planteamos y que ustedes deben valorar, os hablaré de tú, o de vos, como decimos allí, que vosotros debéis valorar por si os aporta algo a la magnífica intervención que han tenido las compañeras aquí esta mañana. ¿Qué es para nosotros el TIL? Visto de manera muy sencilla, es simplemente el tratamiento conjunto de todas las lenguas del currículum para todos los alumnos y en todas las etapas de escolaridad. Yo he dicho lenguas del currículum, pero incluiría también a las lenguas familiares de los alumnos que no son lenguas del currículum. El tratamiento integrado de lenguas es como una especie de búsqueda de la piedra filosofal. Ya empezó, a Cataluña se empezaron a trabajar las estructuras comunes, que era una manera de darlas en catalán, aumentar las horas de catalán, diciendo al Ministerio Español que eso también era trabajar el castellano. Bueno, se ha planteado muchísimas veces, allá nosotros no lo hemos conseguido, el tema de la unificación terminológica, todos son elementos necesarios para un tratamiento integrado de lenguas, pero no son suficientes. Y ahora las editoriales últimamente toman, yo no sé si aquí los libros vienen así, pero de las editoriales comerciales hacen un currículum de castellano y uno de catalán absolutamente paralelos, con lo cual los niños esta semana están trabajando la lección en castellano, la semana que viene la trabajan en valenciano, son absolutamente iguales, los ejemplos son iguales, y claro, el aburrimiento está garantizado. Además, eso no es tampoco un tratamiento integrado de las lenguas. Explicaremos qué es, pero en principio pensemos, ¿hay necesidad de un tratamiento integrado de las lenguas? Es necesario, porque es que los expertos de tanto en tanto se están inventando cosas para vender y los profesores no tenemos otro remedio que aceptarlas. Yo estoy convencido sinceramente de que el tratamiento integrado de las lenguas es necesario por muchísimas razones. La primera, por ejemplo, es la de economía de esfuerzos. Si es verdad que hay cosas que cuando aprendes una lengua las adquieres y cuando aprendes otra lengua, una lengua segunda o una lengua adicional, estas cosas ya las sabes, lo ideal es tener en cuenta, digamos, estas cosas que no tienes que repetir, porque esto te economiza el tiempo y los esfuerzos. Y más cuando es más de una lengua y son dos o son tres, o son cuatro, como en estos momentos. Además, si el de economía no es suficiente, y ha de serlo, porque pensemos, por ejemplo, junto al país valenciano está la comunidad de Castilla-La Mancha, tiene tres lenguas en el currículum, nosotros tenemos cuatro. A la hora de evaluarnos, nos evaluarán con los mismos objetivos y exigirán que tengamos los mismos rendimientos. Y, sin embargo, nosotros tendremos que aportar los mismos rendimientos con una lengua más. Bien, después hablaremos de qué es la competencia plurilingüe, pero una cosa está clara, la competencia plurilingüe no es la suma de dos o tres competencias en lenguas independientes. Es una especie de competencia más o menos global y articulada y tenemos dos soluciones. O hacemos una educación independiente en cada una de las lenguas y dejamos que el niño haga el esfuerzo de establecer estas relaciones o hacemos una enseñanza, un tratamiento que permita que favorezcamos ya la creación de estas interrelaciones ya desde el principio. Hay otra cosa que también vosotros debéis comprender. Hay profesores de cuatro lenguas, hay profesores de infantil, de primaria, de secundaria, profesores muy diversos, que vienen de tradiciones pedagógicas muy diferentes, que tienen un concepto de cómo enseñar lenguas muy diferente, incluso que es el objeto de la enseñanza de las lenguas. Y el niño o la niña son únicos, son uno. Algo tenemos que hacer para que el tratamiento de las lenguas y de esta competencia plurilingüe tenga una cierta coherencia, una cierta continuidad, tanto entre las etapas como entre las diferentes lenguas. Después hay que privilegiar, hay que atender a niños que vienen con peligro de exclusión, como son lo que el Consejo de Europa llama en estos momentos alumnos vulnerables, sea porque vienen de la emigración, sea porque proceden de hogares poco estimulantes desde el punto de vista cultural, etc. Y estos alumnos tienen que tener una especie de tratamiento diferencial específico acelerado que les permita acceder al lenguaje de la escuela y, por lo tanto, a poder comprender y adquirir los conocimientos que allí se les enseñará. Sobre todo, ya os he dicho, porque un tratamiento integrado permite que la lengua minorizada sea el catalán, el país valenciano, o sea el euskera, aquí al País Vasco, se conviertan en el centro organizador del currículum. Ha de ser la lengua primera, la lengua que primero se atiende y a la cual se le garantice, digamos, su adquisición. Las demás están articuladas alrededor de estas competencias necesarias que tienen que ser en euskera. Todo este tratamiento de lengua seguramente tendrá que terminar en un currículum en el que haya un área de lenguas, porque incluso hay competencias o saberes que nosotros tenemos que impartir a los alumnos y que no sabríamos decir exactamente a qué lengua pertenecen. Es curioso, pero las actitudes lingüísticas, las actitudes hacia el uso de la lengua, hacia las diversas lenguas, hacia los hablantes de las lenguas, yo no sé por qué al país valenciano siempre ha habido costumbre de tratarlas en el área de valenciano, la lengua minorizada, cuando es un problema absolutamente de todos, de todas las lenguas. Además, los alumnos han de desarrollar esa competencia crítica que parte de saber que las lenguas solo para Dios y para los lingüistas son iguales. Para los humanos, para los políticos, sobre todo para ciertos partidos, hay lenguas que son más lenguas que otras. Es decir, tienen que adquirir una conciencia de que hay una desigualdad sociolingüística y que tienen que tomar partido. Todas estas cuestiones indican que el tratamiento integrado de lenguas ya no es un lujo que nos podemos permitir o no, sino que realmente es una obligación que tenemos como profesionales para hacer mejor nuestro trabajo que al final es para lo que nos pagan. ¿Cuál es nuestra propuesta? Es decir, ¿cómo podemos aplicar un tratamiento integrado de lenguas eficaz en el sistema educativo? Pues nosotros planteamos que, en principio, a través de tres procesos simultáneos que ahora mismo analizaremos y que, en realidad, son complejos, pero no son difíciles de aplicar. Deben hacerse con la colaboración de todo el profesorado. Es curioso, pero hay profesorados que yo llamo kamikazes que cuando oíen la voz de una innovación se lanzan al vacío inmediatamente, pero no es útil. Un profesor solo es difícil que pueda aplicar el tratamiento integrado de lenguas. El tratamiento integrado de lenguas exige la participación, con mayor o menor ilusión, de todo el profesorado de un centro. La perspectiva tiene que ser de centro. Tienen que ser con la participación de las familias, porque las familias ya no son aquellas instituciones que nos mandaban... Me voy a cargar el micrófono. Aquellas instituciones que nos mandaban a los niños y decían, ya me los educaréis en muchos temas, y especialmente en los de lengua, las familias tienen sus propias políticas lingüísticas familiares, tienen sus expectativas y quieren que se les escuche. Posiblemente no se les puede dejar que nos digan cómo enseñemos lenguas, pero debemos oír cuáles son sus expectativas, cómo pueden ayudarnos, cómo pueden participar. Todas estas cosas pienso que son importantes y necesarias. Y, evidentemente, tenemos que tener a nuestro lado la administración educativa. A vosotros eso os parece, digamos, normal y fácil. Digamos que al país valenciano es posiblemente el eslabón de la cadena que ha fallado más veces. Vamos a ver esa complejidad de que hablábamos. ¿Cómo podemos organizar, digamos, la integración de lenguas? Resumiendo cosas que ya hemos dicho. Nosotros tenemos en un centro unos ciertos niños y niñas a los que tenemos que enseñar lenguas. Tienen diversos profesores que trabajan en diversas lenguas, que trabajan en diversas etapas. Parece necesario que estos profesores, que suelen proceder de tradiciones pedagógicas distintas, que no se ve. Claro, yo lo veo bien, pero lo siento. No sé cómo hacerlo. Es que el problema es que... Es el cañón. Antes ya me he dado cuenta en la sesión anterior, lo que pasa es que ahora va peor. Lo siento. Si alguien quiere hacer una pregunta concreta, no después, sino ahora mismo me la hace y ya está. Bueno, el tema es esto. Los profesores tendrán que consensuar una especie de elementos comunes para que los niños no reciban mensajes muy diversos cuando cada profesor vaya a darles clase o cuando cambien de curso o cambien de ciclo. Sin embargo, también los profesores, es verdad, que una vez consensuadas ciertas cosas, sobre todo, qué es la competencia pluslingüe, cómo aprenden los niños en general las lenguas, en qué basamos nuestro trabajo y cómo deberíamos evaluarlos y cosas así muy sencillas, que eso da una especie de terminología común y nos permite hablar de cosas importantes, también es verdad que cada profesor tiene sus propios problemas y unos enseñan lengua extranjera, otros enseñan una lengua minorizada, como la euskera, otros enseñan una lengua dominante, como es el castellano, otros enseñan a alumnos que vienen de la emigración y otros, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que junto a un planteamiento común tiene que haber también, cada profesor tiene que tener también sus concreciones particulares para el área y la situación en que trabaja. Y después tenemos que organizar todo el trabajo desde el marco institucional, donde se elaboran los currículums y cosas así, hasta la propia intervención didáctica al aula, que es donde nosotros prácticamente más trabajamos. En medio está el proyecto lingüístico de centro, muy ligado al proyecto educativo, muchos profesores nos resistimos a participar, pero el proyecto lingüístico de centro, igual que el proyecto curricular, son dos elementos importantes en nuestro trabajo, sobre todo en el tratamiento integrado de lenguas, porque ya hemos dicho que un profesor solo no puede aplicar este planteamiento. Hablamos mucho de... Hablaremos un poco de cuáles son los elementos más o menos comunes que deberían tener los profesores. En primer lugar, nos tendríamos que poner de acuerdo en que lo que vamos a construir entre todos los profesores y profesoras en un centro es la competencia plurilingüe de los alumnos. ¿Qué es la competencia plurilingüe? Usaré la propia definición que hay en el marco europeo común de referencia. La competencia plurilingüe y pluricultural hace referencia a la capacidad de utilizar las lenguas para fines comunicativos y de participar en una relación intercultural en que una persona, en cuanto a agente social, domina con distinto grado varias lenguas y posee experiencia de varias culturas. Esto no se contempla como la superposición o justaposición de competencias diferenciadas, sino como la existencia de una competencia compleja e incluso compuesta que el usuario puede utilizar. Redactar una definición es duro y las definiciones, como quieren incluirlo todo, muchas veces no se acaban de entender. Pero así, grosso modo, diremos que lo que quiere decir es, una, que la competencia plurilingüe no es la suma de competencias monolingües. Dos, que la competencia plurilingüe, en la competencia plurilingüe, las competencias en las diferentes lenguas no tienen que ser simétricas, no tienen que tener el mismo grado de perfección. Y que realmente la utilidad del concepto competencia plurilingüe es que puede ser utilizada para resolver problemas de comunicación utilizando todos los recursos de que dispone. Es un concepto que me gustaría que quedara muy claro porque es lo que nosotros tenemos como objetivo para construir en estos momentos en nuestras escuelas e institutos. Lo veréis más claro en esta ficha. Os la leeré porque seguramente no se vea. O sí que se ve. ¿No? ¿Sí? Bueno. ¿Qué es una persona plurilingüe? Ya hemos dicho que no es la suma de tres o más monolingües ni tiene por qué tener competencias equilibradas. Concretamente, la persona plurilingüe conoce tres o más lenguas sobre las que tiene una competencia diversa y sabe utilizarlas separadamente o conjuntamente para aprender y para comunicarse. Es capaz de utilizar habilidades comunicativas en cada una de las lenguas por separado. Escuchar, hablar, leer, escribir e interactuar. Es capaz de recodificar un contenido vehiculado en una lengua en otra lengua distinta. Sabe, por lo tanto, interpretar y traducir. Posee habilidades de construcción plurilingüe de saberes que le permiten adquirir e integrar contenidos procedentes de diferentes disciplinas académicas mediante cualquiera de las lenguas que conoce y de expresarlos y utilizarlos en cualquiera de esas lenguas. Es capaz de utilizar estrategias comunicativas específicamente plurilingües como la elección intencional de lengua en la comunicación, el cambio y alternancia de códigos y la comunicación exolingüe. Es capaz de utilizar sus competencias en las lenguas que conoce para entender y hacerse entender en lenguas que no conoce. Tiene idea de cómo están estructuradas, cómo funcionan y para qué sirven las lenguas, lo cual le permite ser un usuario o usuaria más estratégico y un mejor aprendiz de lenguas. Tiene un mayor control metacognitivo sobre tareas lingüísticas y no lingüísticas. Y es una persona más abierta a otras lenguas y culturas y a las personas que las representan y sabe convivir en una sociedad multilingüe y multicultural. Estas son las habilidades que tiene una persona plurilingüe, la que nosotros debemos construir desde la escuela. Si es verdad que son competencias valiosas, deben estar en los objetivos curriculares, debemos tener metodologías adecuadas para poder construirlas y tenemos que saber cómo evaluarlas. Pero la complejidad viene de que todas estas competencias son competencias que se interrelacionan, se solapan, están enlazadas entre las diversas lenguas y van evolucionando, no son estáticas, van evolucionando a medida que esta multicompetencia va desarrollándose a través de los aprendizajes y de los usos. Por lo tanto, tenemos, digamos, un objetivo bastante complejo. Ahora bien, si es verdad que esta es la multicompetencia, esta articulación de competencias variadas, ¿cómo las aprende el alumno? Porque en estos momentos, tal como estamos organizados, resulta que les enseñamos, digamos, como una manera de conseguir el plurilingüismo a través de diferentes monolingüismos. Digamos, cada profesor enseña su lengua y generalmente, digo generalmente, siempre hay personajes que sí lo hacen, no tienen en cuenta ni lo que saben en otras lenguas estos alumnos, ni lo que deberán aprender en otras lenguas estos mismos alumnos, ni lo que están aprendiendo en ese momento de otras lenguas estos mismos alumnos. Por lo tanto, es importante que los profesores se den cuenta de que los alumnos no aprenden, digamos, las lenguas ni partiendo de cero, ni partiendo de cero, ni de forma independiente. ¿Cómo aprenden los míos? El alumno plurilingüe adquiere, os lo leo porque no estoy seguro de que lo podáis leer todos, adquiere o aprende cada nueva lengua a partir de las habilidades y conocimientos lingüísticos que posee en la lengua o lenguas que conoce. Consolida y afianza su competencia plurilingüe mediante una reflexión sobre qué son, cómo están articuladas y cómo funcionan las lenguas, lo que le permite compararlas, detectar similitudes y diferencias entre ellas y controlar conscientemente transferencias e interferencias. Cada nueva lengua, ¿verdad que vosotros aprendéis así? Cuando aprendéis una nueva lengua, los alumnos también. Cada nueva lengua, pues, le resulta más fácil de aprender, ya que su banco de conocimientos y destrezas lingüísticas es más rico. Va aprendiendo a transferir sus conocimientos lingüísticos de una lengua a otra, tiene un mayor control sobre las interferencias y posee estrategias más eficaces de aprendizaje lingüístico. No es extraño que autores como Jason Ezenoth y Fred Genesi emitan la hipótesis multilingüe que nos dice tranquilamente que las personas bilingües aprenden mejor una tercera lengua que no las personas monolingües. Desarrolla sus normas personales de uso, ahí es una dificultad, respecto a qué lengua o variedad quiere utilizar, en qué situación, para hablar a quién o para hablar de qué. Y construye y reconstruye constantemente su identidad lingüística y cultural a partir del paisaje lingüístico que le rodea, de los discursos en los que toma parte y de las experiencias culturales en que participa. Por lo tanto, será difícil no plantearse si no es mejor una enseñanza integrada, si el niño aprende así, si no es mejor una enseñanza integrada de lenguas que no una enseñanza independiente de cada una de las lenguas. Hay una cuestión que nos queda y es el tema de la evaluación, que no sé si está en otra diapositiva, pero me gustaría dejarla claro aquí. Cuando evaluamos las lenguas y me extraña que los gobiernos, Cataluña, por ejemplo, siempre han de demostrar que una enseñanza en cuatro lenguas es mejor que una, da los resultados, digamos, deseables en una lengua más, no se planteen una de las bases de lo que es la educación plurilingüe. Y es que las personas plurilingües no destacan especialmente en cómo aprenden cada una de las lenguas de manera separada, sino qué saben hacer en todas las lenguas a la vez. Es decir, esto es lo que hace, digamos, valiosa la educación plurilingüe y es una de las cosas que nosotros nos debemos plantear. Es decir, cuando evaluamos a los alumnos plurilingües no solo tenemos que evaluar qué saben hacer sus competencias en cada una de las lenguas por separado, sino siguiendo el hilo de lo que estamos diciendo, qué saben hacer en todas las lenguas a la vez. Si en eso todos los profesores estamos de acuerdo, cada vez vemos más difícil plantearse una enseñanza independiente de las lenguas. Ahora bien, imaginemos que asumimos que tenemos que hacer un tratamiento integrado. El primer deber nuestro es consensuar cuáles son los principios. Hay principios de enseñanza de las lenguas con los cuales podamos estar todos los profesores absolutamente de acuerdo, seamos profesores de primaria o de secundaria, seamos profesores de euskera o de castellano o seamos profesores de inglés. Yo he recogido unos cuantos que me parece que podrían constituir una especie de plantilla para discutir. Por ejemplo, el objeto de la enseñanza y aprendizaje debe ser la habilidad para usar la lengua, no la competencia lingüística. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que los niños tengan grandes conocimientos sobre los textos, sobre la gramática, sobre el vocabulario, incluso sepan cómo utilizar estas competencias, que tengan competencias pragmáticas de cuándo y cómo deben utilizar estas competencias, eso no es suficiente. los alumnos deben tener habilidad para aplicar esas competencias en situaciones reales o simuladas. Es decir, tienen que tener una cosa que raramente enseñamos que es la competencia estratégica. La habilidad para usar la lengua ha de ser adquirida mediante una combinación de actividad comunicativa y de reflexión sobre la lengua. Ya sabemos que hay profesores, incluso movimientos de didáctica de las lenguas, como el lenguaje global, que piensan que los niños no necesitan instrucción sobre la lengua, sino que simplemente participando en acontecimientos comunicativos, lectura, escritura, muy contextualizados, muy motivados, etcétera, etcétera, aprenderán todas las dificultades del código y todas las maravillas de los textos, etcétera, etcétera. Hay otros, sin embargo, que piensan que todo lo que está en los textos está en la gramática. Sabiendo gramática puedes hacer cualquier texto. Llevar la investigación es cabezona. La investigación nos dice que para que los alumnos adquieran las competencias en una lengua tienen que tener una actividad comunicativa muy fuerte, pero al mismo tiempo una cierta reflexión sobre la lengua porque hay elementos de las lenguas y de los textos que si no se les enseña es muy difícil que los aprendan solo con actividades comunicativas. Es decir, que tenemos que combinar actividades comunicativas con reflexión sobre la lengua. La reflexión sobre la lengua es necesaria. Muchos de los que les gusta enseñar mucho la gramática pueden decir está claro si nosotros ya estamos ahí porque estamos enseñando mucha gramática pero enseñar gramática tiene de la manera que he visto en los libros de texto nunca he entrado en una clase de secundaria para ver cómo se hace veo que es una gramática muy formalista muy taxonómica es decir esto es un adjetivo esto es un nombre esto es un verbo esto son los tiempos verbales así se hacen los plurales de los adjetivos etcétera etcétera. Los expertos de enseñanza de la gramática te están diciendo que la gramática en principio tiene que relacionar tres cosas muy importantes las formas los significados y los usos es decir cada elección gramatical que tú haces tiene un cambio de significado en tu expresión entonces tú tienes que aprender gramática pero tienes que aprenderla sabiendo cada elección gramatical que aporta al significado de lo que quieres decir claro enseguida los expertos te lo dicen por eso es mejor que tú integres la enseñanza de la gramática en la actividad comunicativa porque en la actividad comunicativa tendrás problemas a la hora de expresar tus pensamientos o a la hora de comprenderlos y entonces lo más importante es que en ese momento tengas una focalización en la forma que te permita resolver ese problema y interiorizar la solución que tú has dado como un elemento de conocimiento gramatical por lo tanto es muy importante que las digamos unidades de intervención que tú uses para enseñar lengua tienen que ser sintéticas y no analíticas no basta con ir haciendo actividades de llenar huecos o espacios en blanco en los cuadernos sino que tienes que plantear a los alumnos unidades en las que haya un objetivo comunicativo un análisis de la situación de comunicación y que termine con un producto final que incluso lo ideal sería que tuviera un destinatario no escolar en las que se encuentran Estas unidades de intervención tendrían que tener un doble objetivo por una parte la unidad de intervención plantea una actividad comunicativa que tiene que tener éxito y por otra parte toda tu ayuda todo el trabajo que se ha hecho dentro de esa actividad comunicativa te ha permitido a los alumnos avanzar en el conocimiento de la lengua También es importante decir que los muchos libros de lengua estoy hablando de libros de texto tienen contenidos absolutamente banales un investigador un investigador canadiense el Roy Lister emite la formula un día la hipótesis del contrapeso es decir quiere que los libros de ciencias den cada vez más atención al lenguaje y los libros del lenguaje den cada vez más atención a los contenidos para que sean contenidos relevantes eso ya implica que muchos del trabajo de lengua que se plantea sea mejor plantearlo con contenidos realmente interesantes como son o importantes al menos para los niños como son los contenidos de las áreas no lingüísticas de los que hablaremos mañana Bien no sé si en estos momentos habría alguna pregunta ya no encuentro la tecla bueno si habría alguna pregunta sobre lo que acabamos de decir y si no pasamos a que también es verdad que todos los profesores coincidiendo o no en este planteamiento común sepan que después tienen que participar en enfoques integrados del que en estos momentos la educación plurilingüe proporciona muchísimos no solamente el TIL en lenguas curriculares sino también el tratamiento integrado en lenguas curriculares y no curriculares como el despertar a las lenguas intercompresión portafolio etcétera y después que la lengua en estos momentos no hay otra manera de usarla que integrada con códigos de significación no lingüísticos sea el gesto la imagen y el sonido el que solemos llamar multimodalidad bien este es el planteamiento hay diferenciación de tratamientos al país valenciano hay una la primera diferenciación de tratamientos que se nos ocurre es por ejemplo cuando un niño se le está enseñando una lengua que es su lengua segunda sin embargo el al país valenciano en segunda lengua la única que tienen los niños es el valenciano cuando se les enseña a los alumnos castellano hablantes y de esa cuestión los compañeros querían que habláramos dentro dentro de un poco después ya volveremos atrás Muy bien Una de las preguntas que El tiempo pasa y no devolver está claro Bien Una de las cosas que pedían los compañeros era exactamente cómo cómo organizar el tratamiento integrado digamos en un centro es decir o en un ciclo o en una etapa esta es una cosa muy importante Hay muchas propuestas de enseñanza integrada de lenguas de tratamiento integrado de lenguas pero siempre se refiere a un ciclo o a unos profesores que quieren hacer unos materiales etcétera etcétera sin embargo nosotros no tenemos otro remedio que plantearnos un tratamiento integrado de lenguas para todo el sistema educativo no solo aquí sino en otros países se lo están planteando y cada uno busca sus propias soluciones por ejemplo Jim Cummings y un autor me parece que galés han planteado un libro que tenéis en la bibliografía sobre el tratamiento integrado de lenguas sobre el currículum integrado de lenguas ya sabéis que se basa en la estructura de la competencia de Cummings si Cummings es el autor evidentemente pero sea como sea este es un modelo que ha tenido mucho éxito y que ha permitido hacer planteamientos por digamos de tratamiento integrado por una razón por ejemplo lo que plantea el modelo del doble iceberg ya lo sabéis porque os lo habrán dicho cien mil veces es que en todas las lenguas empezamos nuestra competencia con la competencia conversacional una competencia que se automatiza y a partir de esta competencia cuando llegamos a la escuela empezamos a trabajar la lectura y escritura empezamos a trabajar digamos los conocimientos de las diversas áreas etcétera etcétera incluso estrategias de comprensión de escritura lo que pasa es que a medida que esas estrategias van siendo cada vez más cognitivas van constituyendo una especie de depósito al cual se puede acceder desde todas las otras lenguas que tú vas aprendiendo muchas veces hablamos de transferencia y vamos reproduciendo todas estas palabras pero fijaos no hay transferencia es decir generalmente hay dos lenguas la competencia conversacional en dos lenguas a partir de esa competencia conversacional se construye en una competencia subyacente común que lo que pasa es que es compartida entre las dos lenguas porque en realidad no pertenece a ninguna la ventaja es que se puede construir a partir de cada una y se puede acceder a ella a partir de cada una entonces lo importante es que esa competencia subyacente común es una competencia que no se repite que permite aligerar los currículums etcétera etcétera un itinerario curricular con las lenguas integradas vamos a ver la única manera que he encontrado yo creo que es una manera bastante sencilla y que se puede hacer en cualquier centro es elaborar unos niveles progresivos unos niveles progresivos de competencia en la lengua primaria de escolarización la lengua principal de escolarización sea la eusquera o sea sea la eusquera no sea la eusquera serían unos niveles progresivos la competencia las diferentes estrategias la competencia lingüística sería cada vez más elevada y en cada una de esos cada uno de esos niveles por ejemplo por esos niveles pasarían prácticamente todas las lenguas que pasaría en un momento determinado en el nivel cuatro que hay un artefacto transversal resulta que tendríamos en la lengua básica principal de escolarización tendríamos las competencias del nivel cuatro pero en la lengua segunda tendríamos las del nivel tres y en la lengua extranjera posiblemente tendríamos la del nivel uno y en esas tres lenguas tendría con esas tres lenguas tendríamos que hacer la programación de cada ciclo o de cada curso con ayuda y colaboración de los tres profesores ¿cómo podría hacerse esto? yo os había hecho un planteamiento lo que pasa es que este sería uno de los niveles en tal y esta sería la manera de programar lo que pasa es que esto lo vamos a dejar para otra vez pues lo veremos más adelante pero lo único que quería mostraros es que sinceramente hay una manera no diré sencilla pero tampoco es difícil lo que pasa es que requiere un cierto trabajo de equipo en el que todos los profesores deberían participar bien muchas gracias Vicente esta ha sido la primera parte tal como has dicho tú hemos dejado para esta segunda un par de preguntas y a su vez está abierto también al auditorio el poder formular unas cuantas más animados la primera pregunta es una que nos preocupa bastante y tú ya hace tiempo hace unos 10 años en tu publicación sobre el tratamiento de las lenguas nos llamó la atención que además del tratamiento integrado de las lenguas habladas hablabas también del tratamiento diversificado de las mismas en función de las características de la lengua y del alumnado muchos de los aspectos que proponías para el tratamiento del valenciano lengua minorizada y segunda lengua de buena parte del alumnado lo mismo que ocurre aquí con la euskera nos parecieron útiles para el tratamiento diversificado de nuestra lengua podrías explicarnos qué entiendes por tratamiento diversificado y qué propones para el tratamiento diversificado de la lengua propia minorizada y segunda lengua para gran parte de nuestro alumnado sí hay una cosa que siempre me ha sorprendido en los países catalanes es decir en todos los currículums donde el catalán es una lengua es lo siguiente en el país valenciano en estos momentos por ejemplo sólo el 43% de los habitantes tienen el catalán como lengua originaria como lengua primera estoy hablando de la gente adulta bueno de la gente en general es decir ni siquiera la mitad de los que viven en el país valenciano tienen el valenciano como primera lengua eso quiere decir que en el sistema escolar los alumnos que tienen el valenciano como lengua segunda resulta que no llegarán ni al 40% quiere decir que el 60% son castellano hablantes sin embargo por no sé por qué no ha habido nunca ni creo que en estos momentos se esté planteando la elaboración de un currículum del valenciano como lengua segunda es decir como lengua dos de manera un currículum que pudiera ayudar a los compañeros a los profesores a organizar la enseñanza de esta lengua para niños castellano hablantes de una manera más precisa y dentro del programa de inmersión sería realmente fácil de elaborar porque hay muchos modelos sin embargo el currículum tendría que tener unas características digamos que a mí me gustaría poder compartir con vosotros por ejemplo cuando enseñamos una lengua minorizada aún recuerdo al principio los profesores cuando incorporamos el valenciano a la escuela en el año 1983 el deseo de los profesores de secundaria al incorporar el valenciano es que tuviera el empaque la dignidad y la fuerza con que se enseñaba el castellano en las escuelas eran era un poco proclives a escuchar que quizá la enseñanza del valenciano en secundaria y para niños castellano hablantes tenía que ser diferente tenía que tener unos objetivos diferentes ¿para qué tenemos que enseñar el valenciano digamos en la escuela o en el instituto? debemos enseñar el valenciano en la escuela y en el instituto para poderlo normalizar ¿entendéis lo que quiero decir? normalizar para que el valenciano se use traducir por euskera para que el euskera se use en todos los ámbitos y especialmente en un ámbito en el que la escuela hace así que es en el ámbito coloquial entonces vamos a ver planteemos 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 nos ya os he dicho que mi castellano no es el que debería ser lo de Cummins falla algunas veces nos tenemos que preguntar esta actividad que voy a plantear este ejercicio que quiero proponer esta ocupación o esta planificación que debo realizar a hará que mis alumnos conozcan mejor el euskera hará que lo hablen mejor hará que tengan voluntad de comunicarse en euskera hará que tengan la presencia de ánimo suficiente para en situaciones de tensión que puedan hablar euskera si non cumple ninguno deses objetivos cambiémosla hagamos outra cosa para que os niños se lo pasen bien eu creo que para iso tendremos outras actividades nosotros tenemos que plantear estou hablando do polo valenciano dar consexos non é unha didáctica para a revitalización para a normalización e para o uso primeiro nosos 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 objetivos son os digamos non é nada só que tengan habilidade para usar a lengua con fluidez con complejidade con precisión con corrección e adecuación todo o demás cuelga destas cualidades que nosos queremos para nosos alumnos tenemos que entrar en sus usos personales de grupo juveniles e tenemos que automatizar as competencias orales en lenguaje informal entendeis o que quero dizer é a dizer se os chavales saben moito do lenguaje académico do lenguaje formal do lenguaje dos textos formales pero non se atreven a hablar para ligar por exemplo ou a hablar con seus companeros ou non se acostumbran a facer os whatsapps en vasco se non conseguimos iso tendremos alumnos que tendrán unha competencia académica en vasco pero que se guardarán esa competencia para utilizarla nas clases e con seu profesor hai unha cosa que me preocupa a enseñanza do vocabulario cualquier experto en lectura te dirá que se os alumnos non conocen o 50 hai perdón máis del 90% creo que son bastantes máis de as palabras que hai nos textos que leen non está dentro de sú zona de confort non leen a gusto e por tanto leen pouco ou por tanto evitará leer o texto e se leen costará esforzo e posiblemente non o entenderá de todo por tanto o lenguaje el vocabulario é a base dos aprendizajes e así que estou dicendo cosas políticamente incorrectas pero moitos investigadores hablemos de Cummins decía que unha cosa rápida para saber se un alumno ou un alumna domina unha lengua é mirar que vocabulario te dá unha especie de retrato robot rápido de qual é a competencia lingüística hai que familiarizarle con seus referentes culturales os niños de os alumnos digamos de lenguas minorizadas unha das cosas duras é a autoestima ao menos do país valenciano les están dicendo que sú lengua é unha lengua pijama que só sirve para andar por casa que sú lengua é unha lengua que non é completa que ni siquera sirve para a enseñanza de digamos de as áreas non lingüísticas les está dicendo que sú lengua é a última en el hit parade mundial etcétera etcétera digamos que trabajar la autoestima un poquito é importante e os referentes culturales son importantes e non os antigos os de non, non, non os de agora sabéis que no país valenciano agora en estos momentos quén está mentalizando aos niños a un uso do valenciano e a unha conciencia nacional porque se non hai conciencia nacional non se aprenderá a losquera bueno aquí eu non o sei pero allí en el país valenciano o tenemos claro eu vivo nun pobo de 4.500 habitantes e a xente non sabe falar outra coisa que o valenciano pero está todo o día esperando unha ocasión para poder falar o castellano con alguén que chegue allí e que poda en cierto modo demostrar que tamén sabe a lengua dominante a salvación das lenguas minorizadas já lo sabeis perfectamente viene de gente concienciada non direi nacionalista porque non me quero meter pero de gente concienciada e que sepa que as lenguas non se salgan só nas famílias sino tamén nos países allí agora nestes momentos os que están mentalizando os niños son os grupos musicales autóctonos a rap a rel es decir digamos é a súa cultura é a súa música é a súa ambiente iso teña que entrar nas escolas nas escolas teñen que entrar os móviles e se teña que practicar o whatsapp en vasco e teñen que entrar os grupos musicales e as letras estas dos grupos que están teñen que entrar ao mesmo tempo unha das lenguas minorizadas é curioso é que o temos todo por facer é o monoestilismo que falaba Werner Deutsch é a súa das lenguas minorizadas son lenguas generalmente que resisten nos ámbitos agrícolas e son lenguas que son de un solo estilo o estilo coloquial e falar das cousas do campo por tanto os discursos académicos os discursos das áreas académicas os textos a veces son incluso difíciles de encontrar textos periodísticos en valenciano que se poden traer ás clases pero é aí onde devemos entrar porque aí tamén devemos darles a sensación de que a lengua minorizada é unha lengua normal é unha lengua habitual e é unha lengua con a que tratas todos os días en diferentes ámbitos digamos de producción iso nos leva ao consumo habitual de produtos culturales na lengua minorizada os programas de televisión teñen que entrar nas clases e teñen que entrar nas clases cousas que se facen no entorno digamos cultural dos povos porque é dá a sensación ao niño ao alumno de que a lengua minorizada é unha lengua habitual é unha lengua que se trabaja é unha lengua que se usa e que moitas veces está escondida sobre unha especie de alud de textos na lengua mayoritaria hai que desarrollar a súa consciencia lingüística crítica os jovenes outra cousa non tendrán pero son os jovenes ten unha idea da justicia moi elevada e as lenguas están en situaciones injustas sobre todo a nosa entón os jovenes devem saber en que mundo viven que hai pobres e ricos que hai lenguas ricas e lenguas pobres e que hai gente que ten unha consciencia comunicativa ética e hai outras que non as tenen e entón devemos darles opciones e devemos entrar en o ámbito da sostenibilidade lingüística do principio de subsidiariedade devemos dizer que tenemos igual que somos ecologistas somos tamén ecologistas do lenguaje e o que podamos facer na lengua minorizada non o facemos na lengua dominante primeira e o que podamos facer na lengua dominante primeira e que seja pouco non o facemos na lengua dominante segunda que é o inglés o núcleo está en digamos facer en eusquera o que podes facer en eusquera só o que non podes facer en eusquera podes facer en outro lado todo iso mentalizado para que podes chegar a o que Peter McIntyre dicía que é o objetivo de todas as lenguas segundas e que en o nosso caso é absolutamente indispensável que é a voluntad de comunicar a voluntad de comunicar se despois de toda a nosa enseñanza ao alumno non ten ganas de comunicarse en a lengua que nosa 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 ensañado é que alguna cosa hemos feito mal e tampouco estaría mal desarrollar o compromiso de participar en a revitalización da lengua quizá pedamos demasiado os profesores de lengua pero como decimos enseñar lengua non é como antes agora enseñar lengua son outras cosas e por iso nosotros o planteamento didáctico tanto da educación plurilingüe como da enseñanza da lengua minorizada é un planteamento político de planificación lingüística de política lingüística tanto a nivel general a nivel de país como a nivel de centro e a nivel de clase Aplausos 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 Aplausos